I love you Yo recuerdo cuando lo decías Toda la noche que te hacía mía No era el amor de tu vida Pero íbamos de su vida Yo sé que eso llegaría fácil Y siempre nos subía la nota Y siempre nos sobraba la ropa Te fuiste por idiota No eres feliz y se nota Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Ahora con otro no te funciona Y te pone nerviosa cada vez que me menciona Te lo hice tan rico que no puedes olvidarme Pero mujeres como tú no me impresionan Las posiciones Él no te lo hace como se supone Te acuestas con él pero te sientes vacía Por más que lo niegue me extrañas con cojones Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Love you Yo recuerdo cuando lo decías Toda la noche que te hacía mía No era el amor de tu vida Pero íbamos de su vida Yo sé que eso llegaría fácil Y siempre nos subía la nota Y siempre nos sobraba la rompa Te fuiste por idiota No eres feliz y se nota Laycon Music La Voz del Caribe Casa Real Studio Yeah